Duerme mi pequeño Bajo el cielo azul Las estrellas te cuidan Todo está en paz Cierra tus ojitos Sueña sin temor Bajo las alas De mi amor Duerme Duerme Ernesto El día ya se fue El sol volverá cuando despiertes Tu viento suave canta Una nana dulce Te arrulla mi niño Con su voz sutil No hay más preocupaciones Solo sueños lindos En el reino del descanso Te espero Te espero Mi amor Tu Tu Vergan No hay más No hay más Gracias.